Muy buenas gente, bienvenidos a este humilde canal y sin ánimo de lucro y sin publicidad. Estáis todos bienvenidos en ver estos pedazos de vídeos, sobre todo de este juego de Valkyria Revolution. Y lo vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Estuve investigando un poquito la zona, a ver si había alguna cosita nueva y si la hay. Tema de las misiones, así que os voy a enseñar como es la mecánica de las misiones. Vamos al cuartel general y os lo voy explicando. Bueno, pues estamos aquí. Tenemos que hablar con Rodot. Y aquí tenemos el tema de las misiones. Tenemos aquí la misión principal de la historia. Os lo pone en la parte superior del nivel. Y después tienes estas otras, que son las secundarias que os las podéis hacer o repetir las veces que queráis. Vamos a entrar en una de ellas. También es una manera de ir subiendo un poquito a poco nuestro nivel. Que a veces interesa para proseguir en la historia, subir un poquito el nivel. Tener un nivel aceptable. Así que vamos. Incluso podemos seleccionar el equipo que queramos. Podemos cambiar a Ophelia, por Amlet. O cualquier personaje de estos. Ya veis. Yo inicialmente voy a tener siempre estos cuatro. De momento. Paleta de combate también. Podemos cambiarlo si queréis. Ítens táctica de todo. Aquí podemos hacer todo. Este es el mapa. Estartaje a seguir. Y... La aceptamos. Bueno, yo recomiendo que... Tener la barra superior de color azul. ¿Cómo se consigue? Destruyendo a los enemigos. Acabando con ellos. 100% reclamando. ¡No se consigue! 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 Acabar siempre con el comandante. ¡No se consigue! ¡No se consigue! ¡Vamos allá! ¡Sí le baja la moral a los soldados! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Y así dejo, acabamos esta misión, conseguimos el rango S y subimos un poquito más los personajes. Y estos son los objetivos que tenemos que ir consiguiendo durante las misióncitas. Y nos van soltando lo que son ítems para mejorar lo que es nuestra armadura. Aquí tenéis este personaje que nos vende también ítems recuperativos. Vecinas, estimulantes, sedantes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues nada, una vez que sepáis esto, vamos a proseguir en la historia. Ahí tenéis otros dos que nos aparecieron al azar, pero vamos a continuar aquí. Ya os pone el nivel mínimo que tenemos que tener, nivel 10. 100% recomendable limpiar la zona, 100%. No os dejéis ningún soldado. Lo dicho, a por ellos. Aquí abajo hay alguien, no hay nadie. Eh, mira, 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 mira. No os ponen los soldados. ¿Quién es? ¿Quién es? No os ponen los soldados. Ah, toma por saco Está bastante bien que puedes pegar tiros Un rifle o lanzar granadas A ver ¿A dónde va esta? ¡La madre de la madre! ¡La madre de la madre! ¡La madre es nuestra! ¡Haz! ¡Yup! ¡Los vamos! ¡Haz! 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 ¡Incluso los enemigos son un poquito más duros de los demás! ¡Haz! 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 Vale... A ver... Tenemos aquella zona de allí y esta de aquí abajo Esa zona que llega por aquí, ¿no? Echa un vistacito... Si por aquí no podemos continuar, tenemos que ir por aquí ¡Haz! 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 ¡Oh! ¡Wow! Este es más duro, ¿eh? También nos da más experiencia... Nos ha soltado un coceillo... ... ¿Haz? ¡Sí! ¡Ay, no hay otra! ¡Y vale! ¡Hay de nadie boca! Acabamos con el comandante Y así le baja un poquito más la moral A los soldados Bueno, hemos capturado Y ahora vamos a poder Formar moncetes de aquí Esto no tengo ni idea Donde nos lleva Parece ser un atajo ¿Quién es el atajo? Madre mía, lo que hay que hacer es que no hay idea Bueno, vamos Vamos a eliminar todos los soldados Espera, espera, que aquí hay un rifle y voy a apuntar aquí No, 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 no You ready? What are you looking at? No, 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 no Tampoco fue tanto Y hemos conseguido rango S Seguramente hemos subido un poquito más Efectivamente Todos al nivel 16 Todas las cosillas que hemos conseguido aquí Muy bien Pues, a ver Vamos a continuar con nuestra aventura Y a ver lo que nos toca ahora Next, we cut off the enemy's supply lines We're going to take down the bridge at Vonskold Gorge That means destroying that magnificent iron bridge Such a shame That supply line directly connects the north to the south But the northern region is currently impeded by the snow If we deplete their reinforcements and supplies It'll be easier for us to overtake them At any rate, we continue the offense Maintaining our victory streak is essential right now Understood I'll inform the army's commanding officer Please do I'll suppress any dissenting opinions at Parliament Speaking of whiners Vi's doing her spy thing But what about Baz? Should we be making decisions without him? He's not going to like being left out Ah, about that Meetings are the furthest thing from his mind at the moment You should return to headquarters, Amlet I suspect that Basil is eagerly waiting for you Yo, we've been waiting for you Especially this bad boy Oh You finished upgrading it Well, it's just a prototype But its ragnite transmission capabilities got spiced up to the max Should be able to extract a hell of a lot more mana now Yeah, I can already tell This is good work, Basil I know, right? The captain gets all the best stuff As soon as we snag some more ragnite Soup up the rest of your weapons, too The shipmen should get here pronto Yay! Thanks, Basil You can bet on me This monotech's amazing And I'm just getting started Yo, what's the matter? A ver si nos deja hacer otra misióncita por ahí Aquí tenemos Otra misión principal Número 6 Vale Vamos a hacer este de aquí Bueno, ya nos pone El del tema de la victoria No accederse del límite Y capturar Y capturar Conmocionar Capturar Una base enemiga Vale Bueno, yo de todas maneras Lo que voy a hacer es limpiar la zona Está clarísimo Así nos da una serie de puntitos O puntos de experiencia Para Para suponer un poquito nuestro nivel Para el siguiente capítulo Desarmar Desarmar bombas Desarmar bombas Hostia De un castañazo Te los cargas casi ¿Dónde está la bomba? Bueno, mira la emboscada Ahora vamos a preparar Para los cabrones ¿Eh? Ahora Menos más Menos más De un castañazo Bajamos la moral Y listo En el nombre de las cosas Desculpe 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 All right This is going well Commander down Who's next That all you got? Commander down A tiempo límite Vale, vale, vale Supuestamente me tenía que echar un cable matando enemigos ¿O no? ¿Quién es el siguiente? ¿Dónde que coño está la puñete de escalera, macho? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, bomba desarmada, vale Sí que tengo que salir de aquí Creo que no me queda nada más, ¿no? No, no, no me queda nada más Ah, sí, sí, mira, mira, mira ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Ah! No! ¡Ah! 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 Aquí hay un cabronazo. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Listo! Hemos capturado la base y creo que ya está finalizada, ¿no? ¿En la misión? ¿O no? Yo creo que sí que está acabada. Hemos limpiado todo. No me queda nada más. Hostia, me faltaba desarmar estas, joder. Bueno, pues el tiempo hemos tardado un poquito más de lo normal. Pero bueno, hemos sacado rango S. Está muy bien. Subimos nuestro nivel, seguramente. ¡No! 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 ¡No!